Nuestro gran proyecto tiene que ver con la recuperación y el fortalecimiento de la identidad cultural, porque primero tenemos que conocer nuestras raíces, nuestros principios, saber de dónde venimos, dónde estamos, para prepararnos y avanzar mucho más y convertirnos en ciudadanos del mundo. ¿Por qué recuperar la educación propia? Porque según nuestra cosmovisión andina, es para ser transparentes como el agua del río, para ser resistentes como la piedra, para bailar como la espuma en el agua y para descansar como el cascajo. Recuperamos nuestra educación propia, porque queremos activar nuestro sentir, ordenar nuestro pensar y orientar nuestro actuar. Queremos dar respuestas a tres grandes preguntas. Si nosotros no enseñamos el camino que casi está perdido, ¿quién les enseñará a nuestros hijos cuál es la realidad de nuestro entorno? ¿Quién les enseñará a los espacios y los territorios sagrados para recibir la energía del cosmos? Nuestra apuesta compartida, es formar hombres valientes, que atesoren en sus mentes la identidad cultural, conservando el patrimonio de la riqueza ancestral, que está ahí en la madre tierra, que es la riqueza universal. Hemos conformado en nuestra institución educativa, el cabildo estudiantil, como una autoridad propia, colegiada, colectiva, inspiradora y esperanzadora, encargada de cuidar nuestros usos y costumbres. Queremos fortalecer cada día la palabra dejada por nuestros mayores para cumplir con ese grandioso, grandioso, grandiosos mandamientos de nuestra cosmovisión andina. No mentir, no robar y no ser vago. ¡Pay, pay!